Música 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 La palomilla, la palomilla Los niños de Praga Los niños de Praga Ahí está, damas y caballeros Un hombre que en esta ocasión Tengo el gusto muchachos De estar formando parte de esta empresa Dicen, el esfuerzo y la perseverancia Dan como resultado Una empresa innovadora En constante crecimiento Padre En tus manos te encomiendo Atentamente Tu hijo, el jinete Amén, venga aplauso Venga el toro, venga diario Iniciamos un video Aprovechando el momento Agradece el negra ¡Fulta! Ahí está un tardero Aparecido un tardero Tu máximo tenor Se levanta, ¡qué bárbaro! Ahí está, aparecido el jinete Por una borrita blanda Y en una tonta perrona Me entregando y un trabajo Regresa Y en el coco pa' que no se acabe el mal Pa' que no van a ver esta copa Y en quince minutos Llego con la che Y no sé dinero En el coco pa' que le fee Algo por razán Mientras no te digas Algo por razán Mientras no te digas Algo por razán Mientras no te digas Y en otra dinero En el coco pa' que le fee Amor El Ioan Y en el coco ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!